El trabajo coordinado entre Colombia y Ecuador permitió el decomiso de una tonelada de cocaína en una embarcación en la cosa del Cantón Huizne, provincia de Esmeraldas. Los tripulantes de la nave intentaron eliminar la evidencia arrojando los bultos al mar. Aquí el detalle. El cruce de datos iba y venía. Agentes antinarcóticos de Ecuador estaban en permanente contacto con sus similares de Colombia. Había información que una lancha cargada con droga tenía que cruzar por aguas ecuatorianas. Los uniformados estaban atentos para evitar contratiempos. El operativo fue coordinado con la marina. Era cuestión que aparezca la fibra para empezar el movimiento acuático. La aprehensión de la embarcación tipo fibra sin nombre, cuyo número de matrícula desconocida y con tres tripulantes a bordo, a 15 millas del Cantón Huizne. Esto al sur de la provincia de Esmeraldas, cuando los tripulantes se dieron cuenta que les estaban esperando. Ya fue tarde. Les tenían ubicados por aire y agua. Una estructura narcotraficante cooperaba desde las costas ecuatorianas utilizando embarcaciones para el tráfico marítimo que pretendía realizar el envío de sustancias catalogadas sujetas a la fiscalización a través de una lancha rápida por el norte de las Islas Galápagos. En su desesperación, los dos ecuatorianos y un colombiano lanzaron al agua 44 saquillos repletos de bloques que contenían cocaína. Todo fue inútil para los tres ocupantes de la embarcación. El operativo estaba en marcha y los guardacostas recuperaron las evidencias, entre ellas tanques de combustible. Intentando darse a la fuga. Los detenidos, la tonelada de cocaína, el combustible y la fibra arribaron hasta la capitanía del puerto de Esmeraldas en horas de la noche. El alucinógeno que salió de algún punto de la frontera del lado colombiano tenía la ruta Centroamérica para así alcanzar mercado norteamericano. Lo lamentable, aunque no es nuevo, que los tripulantes serían pescadores reclutados por las organizaciones narcodelictivas. La paga a muchos los lleva a caer en los tentáculos del narcotráfico, informó Iván Casamen.